Hola, soy Romarra75 y hoy os traigo más juegos del hambre en Minecraft y estamos en el mapa que más me gusta, me he cogido el kit pirómano y estamos con nuestro amigo Algon2000 ¿Para qué pasa, pandilla? Vale, bueno, 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 pues nada, eh. Vale, pues nada, no nos hemos llevado nada, porque esta gente es muy maja y nos deja todos los cofres sin romper ninguno. ¿A que lo habéis visto todo, gente? Así hay que ser con la gente tan... ¿Cómo son estos, sabes? Sí. Oye, tío, no... Bueno, a ver, me he cogido este kit porque... Sí, porque este para... Oye, ¿cuántas casas? ¿En serio han cambiado este mapa? Creo yo, ¿no? No. ¿No? Vale, ya me callo. No, en serio, yo he pensado que... Muy bien, una semilla, bien, ahora me comeré las semillas. Yo no sé qué me ha hecho una jilipollez. Vale, he hecho a propósito. Vale, 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 eso de ahí es bueno, tío, eso es bueno, eso es bueno, eso me gusta, tío, me gusta. También puede ser malo. Pues no lo es. Vale. Yo siempre hablando en positivo... Yo siempre... Positivo. Es una capa. No sé, ya. Positivo. Te van a matar por atrás. Positivo. Vas a ser... Ah, en serio, tío, ¿por qué no se rompe? Me cago en las semillas. Positivo. Que hagas en las semillas y además no poder subir. Positivo. No puedo. Vale. Ah, y si habéis visto algún vídeo de... Bueno, si lo digo habría... Bueno, da igual. ¿Algún vídeo de Dino 00? Sí. ¿Vale? Hay un vídeo en el que adivino el futuro, ¿vale? Y aún sigo con ese rollo. También estaba Romare. Claro. Y creo que vas a morir... No vas a ser ni de los últimos ni de los primeros. Bien, por el medio. Bueno, al menos eres un poco buena persona. Sí. Yo no sé. Vas a ser de los 12 por ahí, ¿sabes? A ver un momento que piense. 12, sí. Vale, pues voy a quedar el 12. Oye, genial. Solo quedan 41. Bueno, que voy a resistir 44 personas más. Uy, 44. 34 personas más. Aunque bueno, ahora ya quedan menos. Luego, mis cálculos ya no son válidos. ¿Cómo entras tan me doblada de casa? ¿Qué? 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 ¡Eh, mierda! He visto un nombre, tío. No estoy preparado. No estoy preparado para matar ahora. Sí que lo estás. ¡No! ¡Ostras! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto! ¡Lol! Me viene, tío. Me viene. Es que me mata. ¡Lol! Es que no me conozco esta casa, tío. Yo sí. Saltado, chaval. Ahora soy guay, ¿eh? Oficialmente. ¿Qué tienes ahí uno, tío? ¡Está ahí! ¡Lo tienes delante! Sí. Positivo. Te van a matar ahora mismo. ¿No me habías dicho que quedaría de los 13? Pues voy a quedar de los 13. 12. Vale, pues eso. Un 2. Un 2. Un 2. Tenemos dos panes, chaval. Y cuando les maten, todos, eh... Y cuando los maten, os digo que cuando les maten, ¿vale? Que van a matar seguro, ¿vale? Que están... Ah, gracias por ser tan positivo o algo. Gracias. ¡Muere! ¡Sí! ¡Te quemo, te quemo, te quemo! ¡Ya mató! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! Ya sabía yo que no iba a matarle. Sí, claro. Como he dicho antes. Vale, viene otro, chaval. Viene otro. Lo que me faltaba. Tu posición es muy buena. El camper. Ah, vale. Es verdad. ¿Lol? En el final cámar. ¿Lol? Necesito un bloque más. Vale. ¿Qué hago? A ver. Uy, mira. Ser positivo. ¡Vete! Vale. Oye, necesito comer, ¿no? Ah, no. Tengo dos panes más. ¿Y eso? Pero no me he comido uno. ¿O te has hecho tres? ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué está pasando aquí? Te has hecho dos. ¿Me he hecho dos? ¿Y por qué me quedan dos? ¿No he comido? No. Ah, vale. Pues estas panas las dejamos aquí. Y la brújula aquí. Y filipolleces aparte. Vale. Sí, sí. Tú tranquilo que yo... Son cosas mías. Esto por aquí. Ya luego. Esto por aquí. Y la pechera no la voy a tirar ahí tan tranquilo, tío. La pechera no. Bueno. Hay uno. Pues podríamos... Listo. No tienes que... ¿Qué hacemos? Vale. Pillamos la mesa de grafter y nos pillamos. ¿Te parece bien? Eh... Voy a ver si será buena idea. Sí, es buena idea. Vale. Tú y tu futuro. Sí. ¡No! Lol. Vale. ¿Ves? Ya quedan pocos. Estás a punto de morirte. Madre mía. Y si... Ay, mira. Te van a matar ahora mismo. ¡Ahora! ¡Ahora! Venga. Eso prevés. Ah, quedamos 13. O sea, me tendrían que matar ahora para quedar en el 12. Me tendrían que matar este. Venga, inténtalo. ¡No! 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 ¡No voy a dejar que se cumplan tus predicciones! ¡No! 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 ¡Va muy chetao! ¡Va demasiado chetao! No puede ser. No puede ser. Si muere alguien más, te tragarás tus palabras. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Ah, vale, vale. Ya me acuerdo. ¡Sí! Bueno, ahora tengo que comentaros una cosa. Era... Era mentira que... Ferecía el futuro. No sé si alguien se lo ha creído, supongo. ¡No puede ser! Yo creo que lo mío es muy creíble, ¿vale? Pero no sé. Yo me lo había creído. Puede ser que alguno no se lo creyese, ¿vale? No lo digo porque... Yo me lo había creído, tío. Me has destrozado la vida. Pero no. Vale. Que le vayas a esa parte otra vez. Vale. Vamos a subir por aquí, por favor. Lol. ¿No hay nada, tío? ¿En serio? Bueno, es... Siempre digo lo mismo. Siempre que subo aquí, me estoy dando cuenta que siempre que subo aquí, subo y digo... Lol. ¿No hay nada, tío? ¿En serio? Siempre. Nada, pues tantos carteles, tantos carteles y puertas abiertas esos que han cojido este baúl. Vale. A ver, no lo he cogido. Molaría. Bueno, pues, macho, a ver si nos dan un poco más de cuero. ¿Y lo he visto también ahí? Sí, yo juraría que también, ¿eh? Pero me da un poquito de cago ir. ¿Vale? Quedan siete, muy bien. Vale, 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 vale. Pues mis cosas... Esto va bien. Hay un cofre por ahí. Y una vez... La primera vez que lo vi, me acerqué, fui y me apareció un creeper y me mató. Pero... Cosas del destino. Oh, Dios. Y ahora hay esqueletos. Lol. Y que te van a matar ahora mismo. No entiendo cómo no te ven. Madre mía. Dios, no. Lol. Y te matan ahora. No. Vale, vale, vale. No. Vale, 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 vale. La persona más cercana está... Oh, cerdo. Ahí lo sé. La persona más cercana es un cerdo. Te amo, cerdo. Te amo, tío. La persona más cercana es un cerdo. Muy bien, Adgon. Ahí están nuestras ciencias naturales. Mi mente. Oh, me ha dado dos. Es una buena... Es un buen cerdo. ¿Me persigue los cerdo? No, creo que no. No, una vez te alejas de los mobs, ya no te persiguen, ¿no? Ya, pero además sería un suicidio, ¿no? ¡Oh, Dios, no! Te mata ahora. Venga. No es broma, no quiero que me maten. Vale. Acabaría el vídeo. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Oh, mira, voy a entrar ahí, que no sé lo que es. Y es una locura entrar así. Y hay un tío. ¡Lol! ¡No! ¿Y te matan ahora? Venga. No puede ser. No puede ser, me está persiguiendo. Mierda, es que encima... ¡Madre mía! ¡Cabrón, cabrón, 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 no! ¡No! Tranquilo. Alberto, tío, no puede ser. Vale, tío. Pues se acabó. Porque no hay partidas ahora mismo. Que si no dejaríamos que Algon jugara, pero no hay partidas. ¡No lloramos! ¡Gilipolleces aparte! ¡Otra vez! Este día se va a llamar gilipolleces aparte. Oye, pues sí, tío. Vale, vale, vale. Mola, mola. Mola, buena idea, tío. Pues nada, que espero que os haya gustado. Que le deis al like, que os suscribáis, favoritos y compartirlo. Y seguirme en Twitter, arroba RomaRex75. 75 con número, no como mi canal. Y ya nos vemos en el... Y ya nos vemos en el próximo vídeo de lo que sea. ¡Adiós!